Buenas tardes Gracias Muy buenas tardes Buenas tardes Don Chucho Aquí estamos Aquí estamos En el refugio La tienda de Don Chucho El que te ha dado el campo deportivo A su casa a saludarla Jesús Anda atareado ya En cuanto a lavando una ventana Jesús que anda haciendo Yo le estoy ayudando a cuidar Porque anda atareado ya Que anda haciendo Mira esos brazos ¿Qué pasa Don Chucho? ¿Y usted? Eso Anda limpiando las ventanas ¿Qué te falta? ¿Qué felicidad? El niño mal creado Ahí está ¿Cómo está Don Chucho? ¿Qué? ¿Ya nos vamos a las huilotas o qué? Me dijo mi jefe Que iba a conocer a las huilotas Ahora nos vamos a la salida de misa de perdida A las caíditas A las caíditas No, no Pues antes íbamos a la jala que se Y nos íbamos a empañar A empañar También a empañar A empañar también A empañar también Aquí en su tienda Saludotes Felicidades A ver aquí Mirando por acá Acá O por allá Don Chucho Por allá o por acá Andamos aquí recordando Este personajes del béisbol Don Chucho Y pues el indicado es usted Usted sabe No, usted lo vivió Conoció, vivió todo Andamos buscando también A los más buscados Porque eran empañares Los más repos De todos A ver Los empañares Yo creo que era mi jefe El más primero Tu jefe Don Chucho Mingo Sí Checho Don Gennaro Don Gennaro Y luego este La Chuta También era un empañar No No Oye El señor que vive allá Por la Alameda ¿Cómo se llamaba? El trompo El trompo El trompo Si era empañar Si era El trompo Nomás que Dios lo tenga En el cielo ya Pero Si era Un empañar Oye don Chucho Usted si llegó a ir Con mi papá Empañar a San Miguel En su troca En la regional Por allá andamos En la regional Muchas partes fuimos Fuimos a Pajamay Por allá En aquel lado Pajamay Están lejos Mande A ver Era el que se sentaba así ¿Dónde? El que se sentaba así Ah Tenía posta de De Este de héroe De De superhéroe Tenía postas Si 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 La macha El era El presidente De los Zampay En esa edad Pues a veces Se cambiaba Una cosa Para descansar Porque A veces Es que como yo No hacía las notas A mi papá De los que expulsaba Me decía Apúntale ahí cabrón Apúntale cabrón Agárrate una lapicera Y apúntale Que el polonito De estar Me ofendió No mamá Me mentó la madre Primero pensaba Había un político Me mentó la madre Espúlsalo Estaba metado Como el pocho De la única Tres partidos Que chingue a su madre El hijo de la señora Este es un cabrón No es que Pues allí Allí no podemos Matatar a alguien Pero en el reporte Si Pero en el reporte En el reporte Tenía que poner Lo que le dijeron Si Pero Como eso Me maltrató Me maltrató No me No sé No sé Como si era Tu papá Pero a veces Con eso Lo tenía Ya Porque a veces Que rico Ay Che Mateo Si Ya le digo Así la cuestión Andaba Andaba Entonces La marcha Naro El cocho Andaba El chapo Don Adriano ¿Dónde anda? Hola ¿Cómo está? ¿Qué güey era Fantoche? Cuando llegaba Abajón Era muy alegre Pero que quizás Se le hacía una maroma Cuando llegaba Abajón Sí Entonces era Fantoche Burlesco Pero cuando había Oportunidad Cuando no Cuando se le había Fácil Llega ahí Se echaba su maroma No No Ya no Ya no lo hacía Pero seguía Así La Se le había Sabía Que tenía Tiempo Cuando Cuando no Embarrido Por mi Que llegaba Pero cuando Había modo De que llegaba Fácil Pues Se echaba Se me lo ¿Qué esperas Que sea Una liga? ¿El güey? No No Un hombre muy educado A pesar de que es uno Por acá Como es uno De ignorancia Acá No 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 Un hombre muy callado Muy No No Más bien Con los Sampaio Pero por acá No Bien Vacilado No 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 El Tejano También Tejano Papá de Marichuy La Locutora Que traje La Marichuy Aquí La que trajo De allá De Ciudad Wallet La La Ex De mi Hermanito Menor Exactamente Un hombre Ah Como Iliano No Se diga Oh Ya No 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 El El Público Bailaba Ah Sí Había Había Un Dicho Que Cuando Hacían Un Pario O Cargo Iba Andaba Un Bailando Acá Terron Cálmate Iliano Cálmate Pinche Eliano Por Aquel Por El Por El Señor Que Era Muy Alegre También El Liano Rufino Era Callador Pero Liano Era Amistoso Y Rufino Era Más Reservado Yo Antes Cuando Jugaba Bates A veces Pichaba Y Se venía Picharme Nomás No Le podía Pegar A Liano No Le podía Pegar Y Se tiraba No Podía No Podía Y Tengo que Dar Tengo que Dar Y Como Hijo De La Chinga Que No Le podía Pegar Bueno Iba A Batir Antes El Ampague No Sabía Los Preciado Julián Pancho El Rieto Buenos Para Bueno Era Bueno Para Las Barrias Era Julián Barriéndose Era Como Julián Como Julián También Ramiro Jiménez Otro Que se veía Muy bien Pero Como Diferente A Julián Y Quedaba Parado Al Llegar Al Llegar Se levantaba Se levantaba Y caía Lolo Calado Así Lolo Llegaba Y Pum Ya Se Parado Después Se Parado Pero Vieras Que Bueno Guardar La Rida Ahora Para Asilear Que Bueno Para Asilear Y Luego Antes Se Rotaba Porque Los Campos Estaban Muy Grandes Antes Que Estuvia La Barda Chica Antes Estaba La Pura Barda De Afuera Y El Guanzón La Botaba No El Guanzón No Era Conrolero Tenia Mucho Poder Eso Si El Guanzón Era De Estudia Estudia Por Todos Lados Yo Para Mi No He Estudia Como El Papá De Manuel Martínez Con El Estudia Oki Doki El Batazo De Líneas Entre Dos Eso Si Pero A lo Lejos No Pero El Batea Muy Tendido Líneas Como Que Dice Rectas Puedes Líneas Así Pero Así A lo Lejos No Con Romero Pero Líneas Un Perro Patear Perro Perro Con Así Como Te Digo Allá Allá Va Todas La Que Puse Y Puse Puse Como Como En El Sétimo Va Por Lo Puse Y Llego Volve a Batear Otra Vez Otra Vez Y Llego Decía Pues El Miro Sosa Decía Oiga Pues ¿Dónde sacaron A ese Kiko? Era muy Obra ¿Dónde Sacaron A ese Kiko De La Chila O Sal Hasta El Cuarto Va En El Segundo Fuego Ya Cuarto Va O era donde se vino acabando y luego abrieron la puerta de la camioneta cuando conoció a mi papá, a mi tío Vidal a mi tío, por la niña perdido pasando el templo de Santa Teresita antes, ahí pasaba niña Cayetana la suegra de mi tío Vidal la mamá de Nacho, suegra de mi tío Vidal de aquel lado, nomás esa casa había al terminar nomás esa casa había, para acá sí había casa pero para arriba, para Santa Teresita, no había nomás era esa, y ahí vivimos casi frente con Nacho y con este hormónico hormónico, ¿en qué año más o menos? no, pues ahí, diablo, por ahí como en el 55, nos cambiamos de ahí para acá para Perro Bravo, en el 55 entonces, ¿qué se quiere ir para antes? ya tenía aquí 15 años y en ese tiempo ya tenía yo 15 años pero nosotros llegamos allí como, sería casi como en el como en el 49, por ahí 49 más o menos y por eso nos conocimos bien allí conoció bien a mi tío Vidal, a mi papá Mateo y a mi tío Joaquín a mis tías a mis tías, no, qué bueno como, como Doña Goya Doña Puca Lola, Demetria Las Cuatas Vidal, Mateo, Joaquín Joaquín ¿verdad? entonces, y luego María de la Asunción la que puede... Choncho, la que vive en Aguascalientes en Aguascalientes ahí se la pasaba uno, ¿verdad? Sí, sí que pone enfrente Nacho y las muchachas y Chalas Nacho ahí hijo de Doña Doña Cayetana que fue en Pozole vendía se llamaba Gregorio Gregorio le decían a Gregorio el nudo le decían así al señor pues a todo le llame qué pasa a la vida ¿verdad? Sí y ya les digo así está la cuestión y decidí el día Romónico Romónico ese, su papá era Chonote que andaba en el gallo Chonote que andaba en el gallo el gallo colorado el gallo colorado Chon y luego se llama otro que se llama Guadalupe y luego se llama una ¿cómo se llama? una una se llama Juanita como la de la más grande y luego la otra no me acuerdo como se llamaba y luego la otra Pascual Juanita fue la que se casó con mi tío Vidal mi tía Juanita ah, pero es la de Don Goyo ah, de Don Goyo y eso sí ese se casó con ellos y la otra que de Manuela se casó con Juan ok con Juan también el hijo de un ladito del lado eso sí no en paz en paz mi tío Juan algunos motivos esa bebé amigas y hace unos dos años yo creo que murió era compadre de mi papá padrino de Armando mi hermano padrino de Armando mi hermano una vez pues ya no se te cuenta uno casi porque pues ellos están allá distantes por acá arriba hace como un par de años que murió más o menos mi tío un hermano de Juan está casado con una sobrina mía ¿quién será este Pedro Luisón Luisón Rosa 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 sobrina de usted Rosa sobrina de usted es hija de mi hermana si su hermana había ahí donde vive mi tío Vidal y mi tía por ahí el arroyito ahí vive por el río Colorado donde vivía la casa de mi tío Vidal y la casa de mi tía Lola por ahí vive por ahí vive este vive la mamá de Rosa el arroyo por ahí vive exactamente exactamente se llamaba don ¿cómo se llamaba don Pablito su esposo de ella? ¿cómo? ¿cómo se llamaba su esposo? Tomás don Tomasito en paz casi también hace un chingo de años que murió entonces ¿es su hermana ella? ella es mi hermana qué buena plática estamos sacando aquí sí pues yo conozco a todos sus hijos a Javier a Rafa a Rafa sí los conozco también a Poncho a Poncho a Poncho a Los Ángeles el Javier está aquí y el Batata está donde yo vivo en Colorado ahí el Rafa vive ahí en Colorado sí oh my una anécdota la emitió Raúl el Zurdo pues no no lo conocí muy bien muy muy bien no conocías así porque él era más chico que yo ajá y a veces junto uno con su camada claro claro cuando estaba y jugaban en el equipo ajá yo también andaba también duró pero duró poco cuando se fue para allá para nosotros ajá estaba chico todavía es yo estoy teniendo 16, 7 años creo cuando andaba cuando me he hecho yo creo sí sí exactamente cuando tendría pero estaba más chico más chico más chico que usted claro exactamente no 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 y no pues no 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 yo acá sí había casi con los que platicaba uno más con los grandes acá como con pues acá con el equipo jales pues con el prieto con Julián con Pancho ajá con Moreno con la pancha Manuel Moreno, otro jugadorazo. Manuel Moreno. Con la pancha, también. Andaba otro, que también se vive allí, donde está la difusora suya. Que lleva Padre Pérez. Donde está usted, por la que está por la México, por allí. ¿De dónde está la estación de la Única? Sí, la estación de la Única, por la calle México. Así, la México es por abajo. Ajá, claro. ¿Cómo se llama el señor? Pablo Pérez. Pablo Pérez. Era hermano de Rogelio, que estaba detrás. No se acuerda. Estaba detrás aquí en la... en la plaza, o allí en la escuela de aquí, de la Gilbert, que está aquí, en la calle Blanca. También es hermano de él. También otro hermano, hermano de Failo, el que pide por el limón. Failo. De Rafa, de Rafa. El papá del doctor Milagros. Pues no sé cómo... Tiene un hijo que es doctor, ese Rafa, que hacía los ojitos así. Así se quedó. Que anda en San Juan, en Tejo, donde estuviera pidiendo limón la Rafa. Ah, pues ese es hermano de él. Es el hijo. Sí. También veo... Sí. Una vez, fuimos a León. Fuimos a León. Fuimos a jugar allá... El domingo... El domingo era como el día 24. Fuimos a jugar allá... Fuimos a jugar a... Dos juegos... En Silao. Dos juegos por allá. Luego... Nos quedamos en León. A dormir en un hotel. Porque ese barro fue el día 25. Cuando empezó a caerlo. Acá. Y ya al llegar allí... Cuando estamos allí... No hombre. Lo aplaudieron como le aplaudieron. Pero aquí lo traía. Y lo que empezó a caerlo. Era de Bueno Bernabé. Un equipazo. Pero bien hecho. Con profesionales y todo. Y no le podían hacer nada. Y no pudieron. No pudieron. No pudieron. Lo dominó. Lo dominaba. Lo dominaba. Luego, cuando... 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 Así. Así. Pero sí. Buen control. Buen todo. No, no, no. Picharazo. Y entonces... Vino... Vino esa alianza. Porque allá cuando... Como en la 7 entraba. Ya tenía que los dedos todos sangrados. Chijo de la chifra. Porque ahí es que andaba como... Trabajaba que era en la casa. Ajá. Y los traía medio destapados. Sí. Cuarteados. Se dejaron de destapar. Y... No, no. Ese día el casero reinero ahí fue. Y una... Una maravilla ese equipo, compa. O sea, traía los profesionales que trae. Y ese equipo... En ese equipo... El equipo lo tenía el librito. El librito. El librito. El librito. El poco se conoce. No, no. No, no. También el librito. Papá dejó él. Pero se habla poco de él. Se habla poco de él. O sea, que no es muy... También fue un personajazo. Hombre. Ampayer. Ampayer también. Pues mire. Gracias a Dios, yo creo. Cuando entramos a Ampayer. Porque lo formó el grupo de Ampayer. El libro. El libro. ¿Cómo se llamaba? Santillán. Antonio Santillán. Esos, Santillán. Vienen de por allá de San Luis, ¿verdad? No sé. Ellos aquí vivían diario. Yo con todos aquí los conocí muy diario. El señor. El señor. ¿Cómo se llamaba? No. 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 El libro. Esto que era de Conchita. La que tenía. Hermano. Hermano de Conchita. Y hermano de los que venían nieve también. Sí, de las hermanas sí. Todas venían nieve y seguí por la calle de Morelos. Ajá. La pipa. De la pipa. También. De la pipa. Digo. Aficionado al béisbol. La pipa. Entonces. No, no, no. Ese día conos allá. Asilado. Ese día. Andaba canchando el guaco. Se llama José. Yo me lo sé. Se me quedaba entería también. Se me quedaba entería, se me quedaba entería. Se me quedaba entería. Se me quedaba entería. Se me quedaba entería. Ese era el muchacho Chaparrito. Un poquito más besito que la Pacheca. La Pacheca. Sí, sí, sí. Un poquito más grandecito que era. O así, más o menos. Más que estaba más gordito. Más que estaba bien. Es que tenía Cachara que andaban con los salteños. Empezó de cargobato. Se tenía Cachar bien. ¿Quién? El guaco. El guaco. Antes de los Sandoca. No, eh. Antes de Sandoca. Eh. Antes de Sandoca. Ahí andaba con ellos. El señor Cachar bien. Y después andaba viendo el equipo Jalos jugando. Yo una vez fuimos asilado. Y andaba un chacharacho que se llamaba Méndez. Eh. Un hombre grandote. Así medio conmigo. Tercera base. Y luego que. Eh. Fue la tercera base. Se vino de la segunda a robársela. A la tercera. De la segunda a robársela a la tercera. Y estaba el Tejano. Y luego le di a él. Y el maestro. Y. ¡Bum! Le di una a la ñala por aquí. Bien cochino. Bien cochino. Y una a la ñala aquí. Hijo. Ahí quedó. Y luego enseguida dio un reletazo. Termina la tercera. Y otra vez agarró el Tejano. Y le tiró al. Al. Y luego ya me lo vi así. No. Mejor le corrió. Le corrió. No. 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 Él me van a pegarme. Eso es lo возьcon comigo. Tú. Afuera. Afuera. Y lo sacó. Pero. Yo. No. Es que porque tu modo es así. Cuando vino se le fue a ir. Si. Vamos. Afuera. Un hombre. Ese hombre. Un chino. Y era bueno.